Eh, cantante, compositor, pero compositor de toque, el tipo tiene la pluma, el tipo tiene la pluma, el hombre escribe salsa, bolero, tiene temas famosos, Carlos, por ejemplo, temas famosos tuyos. Fue un placer estar compartiendo con ustedes, de verdad, les daban un abrazo, yo vengo de Moca, mi pueblo querido, ciudad de hombres valientes, mujeres bellas, y sobre todo gente que siembra y que aporta mucho a la agricultura de este país. Sobre todo, en el 2005, Jochi me dio la oportunidad en Divertido, cuando se siente en la Antilla, aquí ya ves, y yo me aparecía ya con un montón de sueños, de canciones, y le canté una canción en vivo, en el programa, y le dije, Jochi, le escribí esto a Jeffrey, no tengo la oportunidad de verlo, y a través de tu programa quiero que él lo reciba. Le canté, si yo me vuelvo a enamorar, 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 si yo me sonrisa, de bienvenida al amor. No, lo que pasa es que, nosotros los autores, cuando escribimos, pensamos en el artista, porque esa canción era para ayer, niño, me acabó a ver. Mató. Y luego mi padre me dijo que le hiciera algo, después que oí yo ese tema, y le dice, este adiós es un castigo. ¿Cómo? Porque dejar todo perdido, mi ansiedad y mi respiro, se fueron contigo, y se nos fue el amor. Ah, pues el tipo tiene su rabia. No, 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 no. Juele su banda, garrafa. Pero lo dio, ay, qué le hace, digo, ya que ahí, eh. Que cuál es el otro que está ahí, mira. Me dijo Jacqueline Estevez, tal vez algo, le digo algo. ¡Oh, pero cuando me lo dejo, no me arrepiento de mi decisión, yo no sé también. Es toda edad, pero es toda edad. Y también búscatelo a otra de ella. ¿Cómo que dice, cómo que dice? EQUIVOCA DE ESTAS SI PIENSAS QUE VOY A VOLVER CONTIGO. TENGO HECHO TRIZAS EL CORAZÓN DE TANTO HABER SUFRIDO. EL TIPO TIENE SU ALMA, SU ALMA. DIGAMOS QUE TE TRAJO UNA ALMA. FEDORICO GARCÍA Y YO LE HICIMOS A FERNANDO VILLALONA UN TEMA, ME DIJO, BRITO, YO QUIERO QUE TU ME HAGAS ALGO. ENTONCES YO LE DIJE, FERNANDO, OYE ESTO QUE TE HEMOS HECHO Y TENEMOS MUCHO TIEMPO PORQUE FUE HECHA PARA TI. Y LE DIJE, CUANTAS VECES HAS ESTADO EN EL LÍMITE, CUANTAS VECES HAS BORDEADO EL ABISMO, CUANTAS VECES TE HAS DICHO A TI MISMO, DEBO SEGUIR, 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 SEGUIR. PORQUE LA VIDA ES UNA GUERRERA. ENTÁGULOS Y DE BARRERA. PORQUE LA VIDA ES COMO UN ESTRENO, CADA DÍA COMIENZA. PORQUE LA VIDA ES UNA GUERRERA DE QUÉ? DE NUEVO. PORQUE LA PIÑATA LA LLAMAN A ÉL. COMO TU ERES EL QUE ME DA LA DICHA, COMENZAMOS DE 2005 Y ESO NO HA PARADO. YO LE ENCRIBÍ UNA CANCÓN A GILBERTO QUE SE LA ACAMOS DE ENTREGAR. GILBERTO ANTA ROSA. SE LLAMA DOS CUERPOS Y LA VOY A CANTAR AQUI. VAMOS A VER. QUIERES ARRANCARME DE TU CORAZÓN PERO NO PUEDES OLVIDAR TANTAS NOCHES DE PASIÓN. ES UNA LUCHA QUE HAS DESATADO CONTRA MÍ. Y YO A TU RIN NO VOY A SUBIR. QUIERES MALDECIRME MIL VECES. PERO SE MUY BIEN QUE TODAVÍA ME QUIERES. AL MIRARME A LOS OJOS SE TE SONROGA LA PIEL. Y CONFIESO QUE A MÍ TAMBIÉN. ESTOS DOS CUERPOS SE CONOCEN MUY BIEN. TUS LABIOS SABEN A MIS LABIOS TODAVÍA. COMO OLVIDAR LAS NOCHES COMPARTIDAS. COMO OLVIDAR LLEGAR EL DÍA JUNTO A TI. ESOS DOS CUERPOS SE CONOCEN MUY BIEN. SONOS DOS CUERPOS SE CONOCEN MUY BIEN. SONOS DOS CUERPOS SE CONOCEN MUY BIEN. Y APOSTANDO A QUE EN ALGÚN MOMENTO PUEDA ESCUCHARLA. DESPUÉS DE ESTO PENSARÉ EN MI RETIRO. SONOS DOS CUERPOS SE CONOCEN MUY BIEN. 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 ES ESE AMOR LO LLEVO DENTRO NOCHE Y DÍA. ESTOY PERDIDO EN EL DOLOR CON TU PARTIDA. AL ORGULLO DIGO A DIOS TE SIGO AMANDO. MUJERADIENTE TENTACIÓN. SINGO AMOR ME CONVERTIDO EN PERRO SIN AMO. SOY UN VOLCAN EN ERUCCIÓN. Porque provocas la herida en mi aplicación Me dejas abandonado en las calles del dolor Y su carne y hueso me mata tu desamor Que muy bien, muy bien, muy bien, Carlos, pero excelente ese tema Carlos, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales? Bueno, me pueden seguir en Instagram, estamos en carlosbrito19 En Facebook, Carlos Brito, y también estamos en todas las plataformas como Carlos Brito y Cantantes del Pueblo Muy bien, bueno, vamos a darle un bañito de pueblo a Carlos Brito Ahí sí, le sale, le sale Vamos a darle un bañito de pueblo, buenas, se cayó, buenas, aló, buenas 540-1065, buenas Con el 809 Aló, buenas, se cayó, buenas 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 noches equipo Venga Venga Vamos a hacer una preguntita, Carlos ¿Tú no estás bien buscando esto así? ¿Cómo fue? Él no está bien buscando esto así, escribiendo a la idea Herrera, a los otros muchachos ¿Por qué hay que ponerse a cantar? Bueno, no, una aplicación normal Es una aplicación normal de todo el mundo No, 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 déjame explicarle algo El tipo versátil ¿Cómo se está buscando así, no? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Pero cómo gusta la gente así? ¿Por qué no gusta además? ¿Papá déjame explicar? a la sociedad de autores de la República Dominicana de Cacedón y también a Asca a Asca, entonces por ejemplo pero está bien, pero oye como inscribe la canción y en la medida que se vaya vendiendo el disco, a este señor le liquidan, oye como es cada seis meses, cada seis meses y cuidado para que tenga una idea cuando él se asegura y en lo que lo liquidan a él ¿cómo él paga la luz, la casa y la cosa, ¿qué hace? con toda la canción que ha descrito usted ganó, ganó, ganó usted ganó usted ganó usted ganó bien por ti bien por ti bien por ti la verdad lo bueno lo bueno yo te digo a él le llaman el difícil a él le llaman ese es el hombre ¿sabe quién es? el tipo está duro me gustan me gustan todos los temas el tipo está bien algo es melalcólico pero bueno para el trago no, no, no pero muy bien bien por ti bien por ti bien por ti bien por ti la 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 será será que ese tipo está frustrado que le den canciones a él el tipo que le den canciones a él que le den canciones a personas vamos a poner extranjeras a una y a otra aquí dominicano y sería un palo y ya y que no le dé canción al tipo que lo que él quiere que le dé canción a él que le den canciones a él que le den canciones a él que le den canciones a él carlos brito está por aquí buenas hola carlito mira la semana está bajita mi amor no me lo hagas ¿qué pasó? un lunes tan romántico tan sexy con ese cantante que tienes ahí yo tengo que pararme a comprar un vinito mi amor bueno pero compraslo y bebes te lo mereces un beso cuídate mucho mi amor buenas aló buenas buenas aló buenas hechizando hermano un servicio público explícame ese proceso si yo me inspiro y escribo una canción ¿qué tengo que hacer? para hacerse la llegada un Gilberto por ejemplo bueno oye bien vuelvo y te digo lo que la gente cree lo primero es que lo más importante bueno se cayó pero él lo escuchó por la radio no no oye concho leal no no son procesos primero lo ideal es que tú estés inscrito en una asociación claro no sé qué sé yo la asca sobre todo antes de está la firma internacional antes de hacer un proceso no porque es un compositor claro ahí le ha pegado pegamos el palo pero por favor pero no comparemos pegó el pollo no comparemos pero ¿cómo se llama la canción? no me vuelvo a enamorar ¿cuántas veces? tengo canciones con puertas espérese profesor la de ahora ¿cómo se llama la de ahora? Diana va a perder tu respiración ¿cuándo te me vayan con el pollito? no 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 la misma pero la misma pero tú y Chilpa sí sí ok está bien ok pero son canciones ¿y se pegaron? y vos ¿y tú? es el caso que se han pegado y son canciones ¿y tú? ¿y tú? continúa canta autor entonces el le llamo a chilpa no no entonces lo correcto de eso es tú inscribirla en una sí bueno ¿Pero usted tiene una bonita de verdad? ¿Cuál es esa? La bonita. No, diga la bonita, que esa sí es linda, la verdad. ¿Meregueros que componían? Me parte el alma. No, me parte, se quedó bonita para él. Es así. Me parte el alma. Señores, no, oye, escribí una canción bonita de verdad y romántica. ¿Meregueros que componían y ahora son locutores? Ay, mi madre. Mira, pero déjame explicar al señor, que por cierto, también, para fines del amigo. Combinado, combinado. ¿Eh? Combinado. Sí, porque eso lo he diseñado. Ay, continuado. No, ya está con una felpa a combinación, a juego con su camisa. ¿Cómo debe de ser? Un conjunto tiene. Ahí vi que te pusiste mal a mi combinación de ayer. Claro, le llaman, estaba en modo lila, sino al burguete. Y no me den mention, señores, que dijeron que comienzan a darme mention. Sí, déjame cuela, Diana. Déjate, déjame cuela. Usted es un pantalón purple. Mira, mira la combinación de hoy. Oye, bien, el asunto es, señores, que eso hay que registrarlo. Y entonces eso se liquida por la venta del disco. ¿Cómo el disco? Hay que parar un demo, hay que hacer un demo. Hay que hacer un demo. Voy a hacer una anécdota. Ustedes saben que es el segundo, malagueto. ¿Tú no lo hiciste, malagueto? ¿Quién dijo? Denle, patrón, denle, patrón. Oye. Oye, patrón, de ella está la luna. La anécdota, yo le hice a ustedes la anécdota. Del maestro Luis Calaf, de los grandes compositores del país. Calaf que debe tener miles de canciones registradas. Sí, sí. Empalizados, con su éxito. Ahí te iba a llegar. Tú sabes que Julio Iglesias le grabó la empalizada. Sí. En una producción, Julio Iglesias, ese cuento es bueno. ¿Qué se cuento es bueno? Nadie es un beneficio. No, espérate. Yo no lo tengo a sanzo. Yo no lo tengo a sanzo. Esa no va a llegar. Sí, espérate. No, oye, que no fue. Yo sé el cuento como fue. Julio Iglesias graba la empalizada. Hay una producción de Julio Iglesias, la gente lo puede buscar, ¿eh? Donde está la empalizada. Pero cuando tuve los créditos del disco, dice la empalizada, Julio Iglesias y Luis Calaf. Ah, es un truco. Yo no sé cómo era eso. El asunto es que una vez me voy a ahorrar el nombre de la persona. Sí, porque usted es un hombre discreto. No, porque verdad, yo no sé. No es necesario. La persona, músico del país, miño Beto, sabe que la empalizada de toda la vida. Eso es mi cala. Y la empalizada debe tener, qué sé yo, 50, 60 años. 50, 60 años. Y entonces, ¿sabes que el maestro Luis le da su traguito? Una cosita. Era heavy. Era heavy. Era heavy. Era heavy. Era heavy. De Julio Iglesias. Y dice que la empalizada es de Julio Iglesias y Luis Calaf. Y que el maestro Calaf se quedó callado. Se quedó callado. Se quedó callado. Hasta que el maestro Luis Calaf se quedó callado. Está callado aguantando. Pero el tipo está. Maestro, pero dígame cuál es la razón. Dígame, ¿por qué? Ok, que el lograbo, que el es Julio Iglesias y que esto con los otros. ¿Por qué le ponen la empalizada a Julio Iglesias? Y que Luis Calaf le dio. Se desesperó Luis Calaf. Julio Iglesias me dio 50 mil dólares. Se la puede coger. Se la puede brincar. Se la puede brincar. Se la puede coger. Se fue 50 mil. Después que te dio la canción, va de 50 años abajo. ¿Quién le iba a dar 50? Coño, me dio 50 mil. Se la puede coger. Que lo coja. Que se la hunde la necesidad. Eso es una regalía. Sí, eso es una regalía. Hasta un 2% Julio Iglesias. Yo lo cojo de esa canción. Un 2% increíble. Me agoté a Jiménez. Pero que tú sabes que, por ejemplo, para que la escuche. Pero para que tú sepas, sepas, que eso es un truco también. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque cuando pones Julio Iglesias como coautor de la canción. Yo tú 50 mil y saliste de eso. Sí, pero Julio Iglesias. Por venta le cae a Julio Iglesias. O sea, el tío 50, pero él coge un menudo. Fácilmente cobra 300. Yo no sé. Y aquí hay orquestas y grupos artísticos. Que cuando tú le llevas un tema. O sea, que hay un 50% que es para la publishing. O sea, la editora. Sí, sí. Y hay un 50% que es para el compositor. Ahora están diciendo algunos artistas que ellos te ofrecen a ti. Que tú le de a ellos un 15 y coja el... El 35. ¿El 25 tú? Sí. Es así. No, no, pero te lo entendí. Porque ellos están haciendo una inversión. Ellos dicen que hay que hacerle al tema una inversión de promoción, de todo eso. Y que yo como artista no estoy recibiendo nada. Sí, pero bueno, no también. No, pero es verdad. Pero es que, oye, las disqueras. ¿Cómo que están firmando ahora las disqueras? Las pocas disqueras que quedan en el mundo. Te firman, te hacen la... Te entregaré el bookie si tú eres una figura grande. Exactamente. Y tú tienes que darle un 15 o un 20% de lo que tú hagas en la fiesta. Claro. O sea, fácilmente tú haces una fiesta en YC y tienes que darle el 20% a esa empresa. Fácil no, que así. Es así. Es el negocio ahora. Es el negocio. Que antes no era así, porque antes... Ustedes no ven, por ejemplo, el caso Johnny Ventura, por ejemplo. Johnny Ventura era... Y por decirte Johnny, ¿eh? Era una orquesta que te podía grabar de la época, dos Lone Plane al año. Te grababa uno en enero y el otro, dos Lone Plane al año. ¡Guau! Pero ¿qué pasa? Que era una casa disquera como Cubanei. Haciendo el trabajo. Mateo San Martín. Cogía, pagaba todo, porque la idea era esa, pagar todo. Era tan así, Jorge, que algunos músicos tenían su propio sello. Sí, porque entonces... Johnny tenía Combo Records. Combo Records, ¿por qué? Porque Cusco Valorio tenía su sello. Sí. ¿Virtuoso? ¿Lo virtuoso? ¿Lo virtuoso? Porque ¿cómo era el negocio? El negocio era eso, que se vendía el CD. O sea, tú cubrías todo, pero cuando tú salías con ese CD a la calle... No, tú probabas. Que se adecuaba. Tú probabas, tú tirabas el LP, el disco pegado, tirabas ese y un respaldito, un 45. Si se pegaba, tirábamos, nos pegábamos, nos pegábamos un LP ya con dos palos. Señores, pero que era vender discos, vender... O sea, bienvenido Rodríguez, por decirte un nombre, ese bienvenido Rodríguez, el radiodifusor y ya un gran empresario, por decirte un nombre y... Juan y Nelson. No, el de Flanamea era cena. La guarachita. La guarachita. La guarachita. O sea, te voy a poner como de un elemento rudimentario. Salía un tema que era un palo. Un palo cualquiera. Señores, y eso era pararse en una esquina con un CD en la mano y la gente lo compraba como si fuera pan. Y eso con casete. Con casete. O sea, la gente... Dime, aquí está el disco y la gente iba y lo compraba y esto con los otros y fila. Con un maletín. Era un negocio. Con un maletín lleno de casete y se vendía. Ahora es Porify, sube la Porify. Ya, o sea, ya eso cambió. Yo recuerdo una vez cuando salió el proyecto Rica Arena. Como... Rica, rica. Este concepto joven. Rica, rica, rica. De hecho, jóvenes con casado merengue, con una buena carátula y él en casete. O sea, la gente iba a eso, parecía como si fuera... No, no, pero que vos le interesa, o sea, hago la comparación de la época. Para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. O sea, era que tú salías con un disco 45 y tú lo vendías, o sea, con una caja. Iba a Disco España, en la Tunti Casa. Yo lo recuerdo. Tú te podías, oye, mi la gente te lo compraba el día. Yo compré el LP de Sandy Reyes chorreando agua del cabello. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Carlos, gracias de verdad por venir al programa. Gracias. Carlos Brito, repite en tus redes sociales, hermano. Carlos Brito 19 en Instagram y me pueden conseguir en Facebook como Carlos Brito Moja. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ese es el mismo golpe, señor, cuénteme.